En este video aprenderás cómo comprar en Amazon desde Perú, para ello conocerás una web que te permitirá comprar de forma directa en Amazon, sin intermediarios y directo a la puerta de tu casa. Asimismo te diré cómo obtener un cupón de 15 dólares válido para tu primera compra. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Si en este momento intentas comprar de forma directa desde la página de Amazon, te darás cuenta que la mayoría de vendedores no hacen envíos a Perú. O a cualquier país de Sudamérica, y los pocos que así lo hacen tienen un costo de envío muy alto, en ocasiones supera el costo del mismo producto. Por esa razón, la solución que encontré hace un par de años es comprar desde la página de tiendamia.com. Aquí la estás viendo, esta es una empresa que te permite comprar tal como si lo hicieras desde el mismo Amazon. Hasta la fecha he comprado más de 6 productos y todos han llegado sin problemas a mi ciudad. Desde tiendamia podrás buscar y encontrar el producto que quieres de Amazon. Y tal como te dije al principio de este video, actualmente esta empresa está otorgando un cupón de 15 dólares válido para tu primera compra. Lo único que tendrás que hacer es registrarte desde el enlace que dejaré debajo de este video. Una vez que ingreses a ese enlace, aquí te dirá, recibe 15 dólares para tu primera compra. Y una vez que te registres, básicamente vas a recibir un correo electrónico, el cual es este, y en dicho correo encontrarás el cupón. Para mi caso, este es el cupón que me dieron, el cual es válido por 6 meses. Es decir, tendrás ese laxo de tiempo para poder usar dicho cupón en tu primera compra. Y ahora sí te explicaré cómo comprar en tiendamia. Regreso nuevamente aquí a la página y en la parte superior, en esta casilla, deberás de digitar aquí el producto que deseas comprar. Entonces colocas aquí el nombre del producto que te interesa. Para mi caso, estoy pensando en comprar un disco sólido. Entonces presiono Enter. Aquí se muestra el resultado de la búsqueda y vale mencionar que todos los productos que ves aquí están en Amazon. Entonces tienes que ver con cuidado cuál producto te interesa comprar. Para mi caso, previamente ya he estado investigando y quiero comprar este disco sólido. Presiono ahí para ver los detalles. A la izquierda se verán las fotografías del producto. Y te sugiero bajar un poco para que veas más detalles de tu producto. Aquí si deseas puedes traducirlo al español. Asimismo te comento que todos los productos que digan Express, como en este caso, serán enviados de forma más rápida. En promedio los recibirás en nueve días hábiles. Ahí lo dice. Y ahora sí voy a presionar en el botón comprar. Para mi caso, previamente he agregado otros dos productos. Entonces ahí se ve el precio unitario. Pero vamos a ver el precio final. Y aquí al final se muestra el precio total que voy a pagar. Y antes de continuar, quiero mencionar algo importante. Para Perú, el costo máximo de un producto o productos que estás comprando a la vez es 200 dólares. Si superas el precio, tendrás que pagar impuestos aduaneros. Y algo que me agrada de tienda mía es que si sucediera ese caso, aquí te lo va a decir. En el total va a incluir los impuestos para las aduanas. Pero en este caso, como no superas los 200 dólares, no tendré que pagar ningún impuesto adicional. Otro punto a favor de tienda mía es que en caso quieras comprar un producto restringido, no te permitirá comprarlo. Por ejemplo, si intentas comprar baterías, cremas o jabones desde Perú, no te permitirá comprarlo debido a que son productos restringidos. Y eso es algo que en otras tiendas no te lo dicen. Tú compras y al final de cuentas nunca vas a recibir dicho producto porque aduana se quedará con el producto por ser un producto restringido. Muy bien, y ahora sí voy a proceder a realizar la compra. Por cierto, aquí a la izquierda, en esta casilla donde me estoy situando, aquí deberás de ingresar el cupón, el cual obtenites al momento de registrarte en tienda mía. Una vez que ingreses el cupón, presionas el botón aplicar cupón e inmediatamente se realizará el descuento en el total. Pero para mi caso tengo crédito ganado, voy a presionar aquí debajo donde dice aplicar y ahí automáticamente ahora sí se aplicará el descuento. Y ahora sí voy a presionar donde dice finalizar compra. Ahora te llevará a esta parte y lo primero que te pide es que ingreses tu dirección, los datos exactos a donde deberás de enviar tu producto. Entonces deberás de presionar en este enlace que dice ingresar nueva dirección de envío. En mi caso ya lo he ingresado previamente, por ello simplemente presiono en el botón continuar. Seguidamente en esta parte, aquí deberás de seleccionar el método de envío. Y dependiendo de la ciudad donde estés en Perú, puede que te muestre aquí diferentes opciones. Para mi caso solo me permite envío a su dirección. Y en mi caso como estoy en provincia, dice que me cobrará 17 soles adicional. Presiono en el botón continuar. Después de eso, el último paso que tendrás que hacer es colocar tu información de pago. Es decir, los datos de tu tarjeta o de Paypal o de pago efectivo. Entonces vas a tener tres opciones diferentes de poder pagar. Repito, puedes pagar con tarjeta, Visa, Mastercard, también con Paypal o pago efectivo. Aquí deberás de seleccionar la forma de pago que tú quieras. Y por último presionas en el botón continuar. Esperas unos segundos. Dice gracias por tu compra. Aquí se va a mostrar también el número de orden de tu compra. Y también vas a poder darle seguimiento a tu producto. Eso sería todo lo que tendrías que hacer para poder comprar cualquier producto de Amazon por medio de Tienda Mía. Lo último que te puedo decir es que Tienda Mía es una empresa seria. Por lo cual, ten la seguridad de que vas a recibir sí o sí tu producto. Por cierto, Tienda Mía no solo está disponible para Perú. También lo es para Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Es decir, está en cinco países latinos. Muy bien, y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo comprar en Amazon desde Perú. Por último, si este video te fue de utilidad, compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Así mismo, no olvides suscribirte, es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.